Presentamos, Entrevista Muchas gracias Javier, un saludo para la audiencia de Telerama Siempre es un gusto estar por acá, muchas gracias por la invitación Mire, Javier, nosotros veníamos preparando, personalmente yo venía preparando Una serie de solicitudes de información en el Consejo de la Judicatura desde hace cuatro meses Como una de esas muy usuales formas de viveza criolla Frente a la solicitud que hice de información respecto del concurso de jueces de la Corte Nacional El Consejo de la Judicatura me hizo llegar a mi despacho 40 mil fojas físicas Una documentación terriblemente extensa que en mi oficina la veníamos analizando y estudiando Para separar lo que efectivamente solicitamos Y lo que me mandaron, insisto, como esas típicas actitudes de viveza criolla Hasta de mala educación, porque yo pedí claramente definidos los oficios que había requerido Por supuesto hay un par de oficios que esos sí no me llegaron Pero que conocemos perfectamente bien que fueron emitidos por algunas direcciones del Consejo Y luego sorpresivamente eliminados de donde debían estar Así que hacia allá iremos Sin embargo, Javier, a su pregunta efectivamente hubiera gustado mucho Incorporar este juicio político antes Pero estábamos en conocimiento pleno de que el proceso en la Corte Constitucional Sobre la evaluación de jueces Era un proceso que ya venía tomando mucha fuerza No había ya posibilidades para el Consejo de la Judicatura De discutir ciertos temas que ya quedaron sentados en esa demanda de inconstitucionalidad Que terminó estableciendo, a mi criterio, no de forma completa Porque podían ir más allá, podían ser más reales con el país y con sus necesidades Pero de todas maneras es una sentencia que vale la pena Porque determina que la evaluación fue inconstitucional Y con esa evaluación inconstitucional Los miembros del Consejo ya tienen de por sí una responsabilidad política Que van a tener que responsabilizarse Un poco para ubicar al televidente ¿Cuáles son, a juicio suyo, entonces, estas causales Que le permitan a usted, o a la Asamblea, de alguna u otra manera O alcalde que permita también calificar esta posibilidad De solicitar el juicio político por parte suya La ex-presidente del Consejo de la Judicatura Gracias, Javier Justamente allá vamos Primero que nada el juicio político es contra cuatro de los cinco miembros del Consejo No es únicamente contra la señora Maldonado Quien no está incluido en el juicio político Que no implica que no pueda incluirse después Por parte de otro interpelante O de alguna circunstancia que se dé en la comisión Es el vocal Muñoz Porque el vocal Muñoz recién se posesiona Me parece en febrero del 2021 Ya fuera de las fechas en donde se dieron estas circunstancias Que ahora paso a detallar justamente contestando su pregunta La causal que se está aplicando es la de incumplimiento de funciones En eso quiero ser enfático No es que hay otras causales No hay una sentencia ejecutoriada Ni se han arrogado funciones No, hay un incumplimiento de funciones Que está justificado en los siguientes cargos O denuncias, como le queramos decir Uno, la evaluación inconstitucional Que ya no lo digo solo yo Sino que lo dice la Corte Constitucional en una sentencia Pero yo voy más allá, estimado Javier Yo planteo que los 21 jueces puestos a dedo Vía resoluciones administrativas por parte del Consejo Para llenar los espacios de la evaluación inconstitucional Es otra forma de afectar la independencia de la función judicial Y de afectar las funciones del Consejo Y tercero, el concurso Porque el concurso sí lo hicieron dentro de los tiempos Pero les recuerdo que atentando contra lo que manda la norma constitucional No lo hicieron directamente ellos Sino que conformaron una comisión Que no está en ninguna ley Arrogándose nuevamente funciones que no tienen Incumpliendo sus propias funciones constitucionales Le dieron a un grupo de ciudadanos Por honorables que sean Las funciones que tenían ellos Como miembros del Consejo de la Judicatura Por lo tanto, esos son los tres cargos más fuertes Que hemos planteado contra las funciones de estos vocales Sin embargo, le adelanto Javier Que hay un sinnúmero de denuncias de otro tipo De irregularidades en sorteos De irregularidades en bancos elegibles De irregularidades en notarios Y que van a ser conocidos Durante la tramitación del juicio político Si estas causales se cometieron en su momento Quizás nadie reclamó desde el punto de vista jurídico Porque a ustedes le competen políticamente Pero le pregunto a usted Que también es jurista En ese sentido ¿Qué pasó en este país entonces? Le comento Javier Debe recordarlo usted En la época antes de llegar a la asamblea Que yo fui abogado personal Del expresidente Correa Así es Yo recusé a los jueces Acusándoles de haber sido puestos Vía resolución administrativa Yo dije que carecían de independencia Para juzgar Yo denuncié penalmente al juez León Están las denuncias internacionales En donde una de las causas principales Es el hecho de que eran jueces Que no estaban protegidos Por la inamovilidad Que es una de las garantías De la independencia judicial Según las normas de la Comisión Interamericana Está en nuestra demanda Ante el Comité Permanente de las Naciones Unidas El Ecuador acaba de responder Diciendo que el Consejo de la Judicatura Tenía esas facultades Y dos días después de mandar esa respuesta Sale la sentencia de la Corte Constitucional Diciendo que fue inconstitucional Lo que hicieron El aparataje que montaron Para hacer todo lo que le hicieron a la justicia No me voy a referir a la persecución En este momento Sino todo lo que le hicieron a la justicia Se está desmoronando de forma rápida Y va a terminar dando al piso Con todo lo que fueron estos últimos cinco años De la función judicial y la fiscalía Javier ¿Cuándo va a presentar usted La solicitud de juicio político? Ya está presentada El estimado Javier Se la presentó la semana pasada Coincidiendo justamente Con la renuncia de la señora Maldonado Pero Como decía yo en otros medios La solicitud de apoyo Confirmas fue enviada Desde mi despacho El día lunes de la noche mismo Así que Ya había sido una decisión tomada Lo de la renuncia De la señora Maldonado Es solamente Un hecho extra Que abona Digamos Al hecho de que no son capaces Ni siquiera de ir a defender Sus propias acciones El CAL deberá entonces calificarlo Así es Javier Está ya en manos del CAL esto Con todos los anexos Son alrededor de 90 o 100 páginas Entre la denuncia y los anexos Y espero que el CAL lo califique pronto Y no se demore Como se demoró En calificar el tema de Richard Martínez O el del Procurador General del Estado Ahora Este juicio político Reflejaría entonces Que lo que en su momento Se hizo mal Por así decirlo Es para ratificar Que políticamente Ustedes tienen todo el derecho De que se investigue Situaciones como las que usted Acaba de señalar Efectivamente Efectivamente Javier Creo Mire La corte constitucional Pudo haber ido más allá Yo entiendo Que no se puede echar De un tajo todo Y declarar nulo todo Pero debió haberse dejado El derecho de cada uno De los que se consideraban afectados Para ir ante el contencioso Administrativo Y demandar esas decisiones De los jueces La corte comete un error grave El rato que declara Cosa juzgada Todo lo que hicieron Sus jueces Que ellos mismos Dicen que llegaron De forma inconstitucional Pero vamos Esto por ejemplo En la justicia internacional Es un durísimo golpe Para la institucionalidad del país Inmediatamente recibimos notificaciones De nuestras demandas internacionales Solicitándonos copias certificadas De la decisión De la corte constitucional Del Ecuador Y creo que eso ya determina Que esos procesos Van a ser ganados Por las víctimas Y eso desgraciadamente Va a caer Sobre la responsabilidad Del Estado Aunque después Puede ejercerse El derecho de repetición Asambleísta Quiero agradecerle Por haber estado con nosotros Esta mañana Buen día Igual Javier Un placer estar aquí Cuídese mucho Gracias Igualmente Fausto Jarrín Asambleísta de UNES A propósito De este juicio político Para cuatro consejeros De la Judicatura Son las siete de la mañana Con catorce